muy buenas chicos bienvenidos a mi canal una vez más soy Marquez G en este vídeo os traigo el análisis de la ROM Havoc 2.9 para el Xiaomi Mi 9T he estado probándolo durante creo que un par de días no sé si exactamente una semana desde el día que subí el vídeo de la ROM y os voy a comentar ya que tengo bastantes cositas aquí apuntada vale lo que me ha gustado y lo que no bien voy a empezar por lo que sí una vez que instalas la ROM que tenía la instalación por aquí os dejaré una etiquetita aunque veáis aquí muchas aplicaciones pero la mitad pues obviamente las he instalado yo en este caso xda, waze, swiftgate, telegram, el pug mobile, el google maps hay cositas que he instalado vale para poder traeros hoy el análisis viene muy vacía o sea podéis ver la instalación cuando la hice en un determinado tiempo del vídeo y vais a ver que apenas trae blood war vale que significa que son aplicaciones de tercero lo cual esto pues mejora el almacenamiento interno del dispositivo dejando pues obviamente más espacio y después aplicaciones que están consumiendo ahí en segundo plano RAM entonces en este caso yo muy contento en ese sentido porque venía muy muy vacío ese es el punto número uno que yo daría como como positivo no bien segundo las opciones de personalización de esta ROM es una barbaridad la cantidad de cosas que trae si te vas a ajustes ajustes de haboc y es que trae muchísimas cosas tantas que la verdad te va a pegar te vas a pegar un buen rato toqueteando cositas es un parrón que bueno diríamos que si 20 personas tuvieran esta ROM no las 20 personas tendrían la ROM igual porque porque se puede cambiar infinidad de cosas desde la barra de estado los ajustes rápidos la interfaz la pantalla ambiente la pantalla en sí normal los botones la barra navegación los gestos bloquear pantalla que hay diversas cositas dentro recientes que se puede poner para que se vea de distintas formas esto para que veáis un ejemplo vale podéis ponerlo según más aplicaciones que vayáis abriendo voy a abrir por ejemplo de reme info voy a abrir por ejemplo la radio entonces se puede cambiar la forma en la que ves la ventana de recientes vale esto puede ser por ejemplo una tarjeta bastante grande que se puede deslizar hacia arriba desde izquierda a derecha o cuadradito como nos soló o sea nos solió traer MIUI 10 y en este caso es que la verdad que me gusta bastante no el hecho de que puedas toquetear todas estas cosas bien si nos metemos pues ya os digo en diversos sitios no pues hay cositas que podemos toquetear no ahora iremos con la parte de los gestos y demás bien más cositas las animaciones podemos incluso desactivarla cositas del sistema los métodos de entrada ahorro batería misceláneo que son bueno pues distintas cosas como por ejemplo cuando conectas el cable usb si quieres que directamente ya se conecte en modo mtp en modo usb y es que ya os digo que tiene infinidad de cosas que esto obviamente verlas todas y toquetearlas todas es un poco absurdo porque cada uno pues le dará una prioridad a unas cosas y otros a otras bien otra cosa que me ha gustado es que venía el navegador vía por efecto instalado muchos me comentáis en el vídeo de vía y es que cuando abrís un enlace de youtube se abre como navegador interno y no te redirecciona a la aplicación esto es una cosa que yo lo he dejado por activa y por pasiva vez en los comentarios de la aplicación incluso de distintas cuentas a ver si el desarrollador pues lo arreglaba pero de momento se ve que que sigue seguimos igual pero luego en rapidez fluidez bloquear anuncios la forma de acceder a los marcadores los gestos que tiene la verdad es que es muy top y a mí me encanta este navegador así que un 10 por incluirlo bien más cositas me preguntáis siempre si cada vez que se abre el bootloader y cambiamos la ron se pierde netflix en hd bien no se pierde netflix en hd de hecho con la aplicación de rb info me sigue saliendo que tenemos el nivel 1 para poder visualizar el hd y yo he estado viendo series y la verdad es que se ve muy bien he probado con piki blinders o blinders y la verdad es que se ve en hd se ve como si estuviera viéndolo pues en otro dispositivo que está bloqueado el el bootloader y sin problemas así que no tengáis miedo en ese sentido porque por lo menos en esta ron que es la única que he probado hasta el día de hoy funciona sin problemas más cositas lo que me gusta es que trae la gcam instalada esto ya os traje una review donde vimos distintas fotos y demás vale que son todas estas que os enseñe y me gusta mucho porque no tiene ningún tipo de error o sea enfocar enfoca muy bien hacer las fotos las hace muy bien si haces el modo retrato salen las dos en las que trae el modo borroso y la que no o sea sale la que te da el fondo normal y la que te difumina el fondo y la verdad es que funciona todo correctamente y como debería de funcionar así que ya os digo siempre comparando con terminales antiguos que he tenido como el reino 5 que fue el más reciente es un alivio podéis estar la gcam incluso la que quieras por modos que salgan nuevos probarlo y disfrutar no porque es que era un quebradero cabeza tanto en miwi como en las ron a osp así que la verdad chapo y un 10 por ello más cositas dentro de la personalización que esto es una cosa también a comentar no sé en qué apartado ahora recientemente estará no sé si será en sistema no bueno el caso es que se puede quitar la vibración de la huella cuando lo tenemos bloqueado si pulsamos y dejamos el dedo opuesto no vibra entonces es una cosa que me gusta da igual que falle o que acierte pero no vibra esto es una cosa que a mí me agobiaba muchísimo odio la vibración del sistema casi siempre suelo tener el dispositivo en silencio y me da mucho coraje que vibre tanto a la hora de escribir como recibir notificaciones me da muchísimo coraje así que yo siempre suelo desactivar todas las vibraciones y esa era una de las más importantes y se ha podido desactivar así que bueno chapo también por por ello más cositas una cosita que me ha gustado es que podemos redimensionar la nat bar o sea los botones de navegación los táctiles que están aquí abajo esto por defecto ahora mismo no sé si se verá voy a entrar en navegador vía voy a quitarle el modo oscuro que no sé si es que está aquí puesto o es del sistema modo interfaz no sé ahora mismo es que claro no sé si es del sistema o en sí o voy a meterme una aplicación que sea de color blanca a ver si por ejemplo a ver el play store no entiendo que será blanco no también negro esto es una cosa que me mata vale la calculadora será negra archivos también negro voy a quitar el modo oscuro y así lo veremos más fácil creo que era en pantalla creo que era en es que tengo un lío ahora de es que son lo bueno que tiene esta ronda es que tiene mil y un mil y una opción vale entonces pues la verdad que para encontrar luego algo te tienes que morir del asco buscando pero bueno está bien porque en ese sentido vais toqueteando y vais poniéndolo a vuestro gusto no sé exactamente ahora mismo donde está el modo oscuro porque es que ya os digo que lo tenía así a mano he debido apuntarlo porque eso también eso también es importante no sé si aquí saldrá vale mira por ejemplo aquí vale pensaba que se iba a poner de color negro también con el sistema pero no bueno la barra de navegación no suele tener este ancho vale no sé cuánto tendrá pero imaginaos que tiene un milímetro y medio pero suele tener por lo menos dos dos y algo suele ser bastante anchota entonces cuando tú utilizas una opción de las opciones de Havoc puedes reducirla para que ocupe el menor porcentaje posible de la pantalla sí que es verdad que también puedes utilizar los gestos para hacerlo rollo miui que ahora vamos a probarlo y ya os digo que la verdad que es muy cómodo en ese sentido eso porque achica bastante y ayudo bastante obviamente si ya estás acostumbrado a los gestos pues te puedes ir perfectamente esperar que cierre todo esto porque si no me va a volver loco puedes utilizar los gestos y la verdad es que ya os digo que sin problema no le dais a gestos del aquí miento le damos aquí y ahora ocultamos la barra de navegación y iría debería de ir por gestos vale va por gestos vibra que entiendo que se podrá quitar también vamos a mirarlo gestos si lo metemos dentro altura tiempo de activación vibrar con los gestos vale entonces ya hacemos así y ya no vibra van bien sí que es verdad que no son los de miui porque son como entre comillas aplicaciones de tercero incluido en el sistema pero bueno que como tenemos dos tenemos los gestos stock los típicos vale este si vibra y lo mismo pues tenéis que entrar en el sistema aquí y cambiar el tema de que vibre o no vibre que esto estará duración de retroalimentación áptica vamos a ponerlo en cero a ver qué pasa vale y ya no vibra entonces van bien no van del todo fluido no son como miui pero bueno te dan un apaño y la verdad que bastante bien bien dicho esto voy a poner la barra de navegación que me es más útil a la hora de de haceros el vídeo barra de navegación vale se activa solo bueno mira aquí está vale altura modo vertical altura modo apaisado si queremos poner el modo pulso cuando pongamos música que suene por aquí como un halo de música y bueno son cositas que están bien no que vengan dentro porque la verdad que a mí me mola no el poder decir oye pues mira si hay dos gestos pues el stock o el de one plus y ya voy toqueteando y demás bien más cositas el rendimiento en juegos va muy bien no tiene ese modo turbo que a lo mejor puede traer miui pero la verdad que yo jugando asfalt 9 o pok mobile no tenía ningún tipo de problema así que ya os digo que ha ido muy bien ha ido muy fluido no ha habido tasas importantes de caídas ni nada o sea me ha ido bastante bien el tiempo de respuesta a la hora de ver a un enemigo levantar el arma disparar o sea bien bastante bien y en el tema del asfalt el giroscopio y demás o sea sin problemas así que muy recomendable también eso sí una cosita por ejemplo de la barra de navegación que no me ha gustado es que sé que otras ron o por lo menos en el remino 5 podías juntar un poquito más puede hacerla como compacta no sé si lo tiene porque no ha mirado absolutamente todas las opciones pero me parece y me suena que no pero antes podía juntar el de atrás el home y el recientes un poquito más y no tienes que estar sabes eso es un lío es acostumbrarte y seguramente pues hay gente que gusta más separada que junta pero bueno es un detallito que doy un apunte y bueno está ahí bien otra cosa que me ha gustado es el launcher que viene por defecto vamos a irnos a ajustes de pantalla y es un launcher que si no recuerdo mal será el launcher tiene muchísimas opciones vale si el launcher es tiene muchísimas opciones me recuerda muchísimo nova launcher es como bueno salir un poco del canon de la mítica aplicación de launcher y querer probar otras cositas están ahí ahí son muy parecidas se pueden instalar paquetes de iconos se pueden cambiar el tamaño de los títulos ocultar los en pantalla reciente cambiar las animaciones que tiene obviamente cajón de aplicaciones en los colores en modo oscuro satélite muchísimas cosas así que en ese sentido bien porque no tienes que descargarte una aplicación de tercero no viene por ejemplo con un launcher muy feo y tienes que descargarte el nova porque estás acostumbrado sino que si vienes de nova de nova launcher te va a gustar este sí o sí y no tienes que descargarte el prime ni comprar nada o sea está súper bien bien el modo oscuro me ha gustado muchísimo no es un modo oscuro de estos de antaños feos que tú dices hoy es que me mandan whatsapp y sale en blanco el cuadrado no no es totalmente negro está muy bien integrado el sistema y me gusta sí que es verdad que me estoy dando cuenta que por ejemplo la aplicación de marcador no está en modo oscuro pero bueno el resto de aplicaciones como puede ser por ejemplo la calculadora que quiero recordar que sí no pues mira tampoco quiero recordar que mira por ejemplo gestor de archivos que no hemos metido antes no sé si es que ya son propios modo oscuro porque ya casi todas las aplicaciones están metiendo en modo oscuro igual que por ejemplo twitter próximamente será instagram facebook no lo sé por qué no utilizo whatsapp lo va a incluir dentro de poco telegram ya tiene entonces no sé si cada una opta por hacerlo independiente o si es que el sistema en sí la integras todas vale eso por ejemplo en ios tú pones el modo oscuro y casi todas las aplicaciones se vuelven oscuras aquí pues tienes que esperar a mejor que las empresas vayan poniendo el modo oscuro como pasa por ejemplo ya tengo un twitter instagram y demás bien la batería un punto muy importante aquí tenido sensaciones encontradas y han sido una cosa muy rara vale en reposo sin utilizar ni wifi ni datos momento wifi estaba activado pero no estaba utilizando absolutamente nada se ha pegado desde 100% hasta el 30% sin tocar dos días sin tocar absolutamente nada el teléfono el teléfono encima de la mesa sin tocarlo absolutamente para nada no te hablo en grasa de pantalla porque creo que salían dos horas de uso de los por ahí con esto que desbloquea solo tienes que coger un momento porque se está cargando el otro pero dos días completos a dos días da pero luego lo importante lo que nos gusta a nosotros son las horas de pantalla que son las que utilizamos si o si al 100% bien esto en wifi me ha dado cerca de unas 8 horas vale esto sin juego simplemente redes sociales que mis redes sociales de momento aquí son telegram el navegador y youtube no utilizo instagram que chupa bastante batería no utilizo facebook que tiene dos aplicaciones partidas en dos tanto messenger como facebook normal y gastan bastantes así que no te guíes por estas 8 horas porque si tú utilizas twitter instagram las dos de facebook utilizas yo que sé vamos a ponerle tinder vamos a ponerle youtube vamos a ponerle un millón de aplicaciones te va a durar muchísimo menos súmale la poca cobertura que tengas si utilizas 3g 4g si es que son muchas cosas las que influyen pero para un uso que yo le estoy dando así de tranquilo 8 horas en wifi la verdad que bastante bien qué pasa que cuando ves películas como por ejemplo amazon prime netflix o apple tv o cualquier cosa de estas duran cerca de unas 6 7 horas esto es una cosa muy relativa vale yo he llegado a tener un dispositivo al 100% cargado he puesto netflix me he visto una temporada completa de 10 capítulos 12 capítulos sin cargarlo y ha podido estar reproduciéndolo continuamente y he dicho yo cómo puede ser que me diga 9 horas en wifi si luego me he jincado 12 capítulos de una hora y seguía teniendo batería o sea es que es esto es lo que me explota mi la cabeza cuando ves series y vídeos porque no entiendes muy bien cómo gestiona la batería android en el sentido de que ves muchos capítulos te da para mucho pero luego juegas a un juego dos y te dura para dos tres horas no sé es muy raro y mira que lo miro en calidad de streaming alta no utilizo 420 360 sino que es calidad óptima y la verdad es que no sé eso eso me raya un poco pero bueno que sin problema vas a llegar al final del día perfectamente te levantas a las 8 de la mañana llegas a las 12 a tu casa y seguramente tengas para todo el día más cositas bueno con datos es donde más se ve perjudicado la batería obviamente si simplemente entregas todo el día de las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche fuera de tu casa es donde más se ve perjudicado porque el 4g pues ya sabes que chupa bastante y a mí me ha llegado a dar unas 5 horas apurando al máximo 24 y 5 horas está bien porque es lo que suelen durar más o menos la batería con datos simplemente datos pero bueno ya os digo está bien no no está para quejarse siendo también la primera rom que he probado tampoco puedo poner el grito en el cielo porque no he probado otras estoy utilizando el kernel que viene de fábrica no he tecoteado absolutamente nada no he puesto el modo horro batería tampoco me he puesto a mirar permisos y si no tal y como he enseñado la ram o sea la rom perdón la he instalado he probado las cosas y poco más no no he querido decir voy a coger esta rom voy a caparle absolutamente todo y a ver cuánto me dura seguramente me dure más de 10 horas y quito sin curiosidad automática bluetooth los datos limito permisos o sea hay gente que llega pero ya es muy maniático ponerse en ese plan y quitar absolutamente todo porque ya tras una paranoia que ya tu salud mental va a explotar bien cosas que no me han gustado vale por cierto la rom no ha tenido ningún tipo de bug en cuanto a reinicios ni cuelgues ni de cambiar el modo oscuro a modo claro nada nada no ha tenido absolutamente ningún tipo de problema no ha habido reinicios raros no ha habido aplicaciones que se queden forzadas nada 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 o sea chapó como va la rom y mi enhorabuena a los desarrolladores porque va estupenda eso sí hay cosas que no me han molado una de ellas es la huella dactilar la huella dactilar yo reconozco que no será la mejor del mercado esto es una cosa que bueno tampoco sé cuál es el terminal top ahora mismo que tenga la huella en pantalla pero es una huella que va cuando quiere vale vale esto a lo mejor de 1 a 10 a lo mejor pues puede que sea un 6 vale que te reconozca seguramente haga la prueba me deje por mentiroso y aquí ahora pues funcione cada 2 por 3 ahora ha funcionado una 2 esto tenía doble toque aquí no sé 3 lo que os digo me voy a dejar por mentiros ahora 4 5 no si al final 6 increíble 7 8 bueno increíble 9 y 10 bueno me escriba la contraria vale no quiere que que hable mal de la ron y harapo me ha dejado por mentirosos ya sabéis que nos escuchan por los micros y harapo ha dicho oye ponerse a trabajar que va a hacer la review de la huella sí que es verdad que falla falla bastante no falla para preocuparse pero sí que es verdad que falla según muchas veces como tenga la posición de la mano si has puesto la huella yo por ejemplo este dedo lo tengo registrado tres veces una sin cristal y dos con cristal pero ya os digo que es muy relativo va cuando quiere hay muchas veces que cuando falla en oibra pues ya directamente metes el patrón tampoco me supone nada otro mundo el facebook lock bueno el facebook lock tiene el problema de siempre el problema que si tú lo bloqueas tienes que esperar que salga te reconozca la cara salga la cámara deslices un poco es más lento que la huella la verdad a mí me desespera porque sí que es verdad yo sabía lo que lo que era el tener la cámara aquí el salir no lo es moquea tenerla implementada no lo utilizo nunca porque la verdad es que no lo utilizo por ejemplo en el teléfono personal que tengo en el que me pagan según muchos usuarios y el cual pues tengo toda la casa repleta de logotipos de la manzana simplemente con que te mire ya se desbloquea entonces ya esté acostumbrado no me supone nada si tuvieras por ejemplo de otro terminal con huella dactilar tanto en el lateral como el trasero pues puede que te acostumes un poco más de hecho si yo no tuviera este teléfono principal me daría igual o estaría o sea no me daría igual estaría como un poco más agobiado pero como ya vengo acostumbrado Apple es un poco arcaica en ese sentido y entonces bueno entre una cosa u otra pues tampoco me supone nada bien y bueno dos cositas más es que cuando instalas la ROM viene el teclado de Google por defecto no sé si es una cosa que elige mira ahora no ha funcionado esto es una cosa no sé si elige el desarrollador o es que viene integrada a la ROM o algo a mí el teclado de Google no me gusta absolutamente nada me gusta el teclado de SwiftKey hemos hablado un montón de veces de él con un skin que tenía porque subí en el canal y ya os digo que bueno me funciona muy bien porque aprende de tus palabras y ya muchas veces no tienes que estar escribiendo sino que directamente te dice lo que tienes que poner así que bueno esto es una cosa muy personal pero a mí por ejemplo no me no me ha gustado que venga la incursión del teclado de Google pero bueno que esto es una cosa sin importancia totalmente y después una cosa que si he visto un problema es que si te metes a descargar según qué aplicaciones vale se queda como esperando esto es una cosa que me da mucho coraje es por ejemplo ahora me dejará por mentiros otra vez bueno mira no o si mira antes cuando lo he querido instalar se ha quedado pensando y pensando y pensando y pensando pensando no pasa siempre a lo mejor pasa dos de diez pero ya no sabemos si es problemas de Google Play de los Play Service o si directamente es de la ROM o mi Wi-Fi que puede que esté saturado o lo que sea porque simplemente estaba descargando una aplicación no tenía una cola de aplicación descargándose pero bueno que en general yo os digo que es una ROM que para ser la primera que instalo que pruebo que salgo de MIUI para cambiar chapó porque la verdad es que si no te gusta MIUI puedes cambiar perfectamente porque es totalmente funcional no es una ROM beta no es una ROM que digas qué hago me tengo que ir de vacaciones 30 días y no sé si ponerla porque no puedo más con MIUI la puedes poner perfectamente porque funciona a la perfección y listo lo que sí me he dado cuenta es que creo que no tiene actualizaciones OTA por lo menos no sale en el menú y si sale una versión nueva os recuerdo que estamos en la 2.9 si sale una 3.0, 3.1, 3.2 os tenéis que descargar el fichero a vuestro teléfono e instalarlo desde el TWRP sin hacer wipes o sea simplemente el wipe caché no hagáis data ni system ni nada simplemente en sucio encima y listo así que bueno este es el análisis que puedo sacar básicamente de esta ROM la verdad que me ha gustado bastante ya os digo muy contento porque quería salir también un poco de MIUI y demás y la verdad que he estado muy contento porque es que me ha funcionado perfecto ya sabéis que yo soy mucho de MIUI apenas soy de OSP no soy de toquetear kernel ni nada me gusta más lo sencillo y estético que lo ligero y funcional porque soy así de retrasado pero bueno pues simplemente eso me ha gustado bastante la ROM la verdad que está muy completita es lo que esperaríamos si quisiéramos transformar el MIUI 9T a una ROM lo más parecida a la Pixel Experience pues la verdad es que mola bastante estoy mirando por aquí arriba porque también lo tenía apuntado pero no he dicho el NFC muy bien el Bluetooth muy bien Wi-Fi muy bien datos muy bien GPS muy bien sin problemas de hecho tenía aquí instalado Waze y Google Maps para ir desde donde estoy viviendo ahora a Sevilla que es donde de donde era yo y la verdad que sin problemas es un trayecto de una hora y media cosas así más o menos y la verdad es que me conecta perfectamente no se vuelve loco no hay redirecciones raras y la verdad es que funciona perfectamente así que os digo que sin problema podéis instalarla si la instaláis tenéis el vídeo de instalación en mi vídeo anterior me ponéis en los comentarios que os ha parecido si habéis descubierto algo que a lo mejor a mí se me ha pasado pero yo creo que más o menos viendo todos los ajustes que trae por defecto la ROM y toqueteándola y poniéndola a vuestro gusto ya os digo que podéis poner millones de cosas que es que cambia totalmente el sistema es que es una pasada has visto antes como os he enseñado lo de recientes es que si lo ponéis ahora ahora cambia totalmente o sea si le damos aquí ahora está en este lado o sea podemos cambiar perfectamente casi todo el sistema y esto es una cosa que mola muchísimo porque si estás acostumbrado a otras versiones de Android y dices oye es que me gustaba la barra lateral o me gustaba y la verdad que perfecto así que nada yo creo que no me dejó nada yo creo que básicamente pues tenemos todo lo que necesitamos en una ROM para el día a día simplemente eso después de esta ROM ya la tengo preparada en la tarjeta de memoria con mi backup correspondiente probaré la Xiaomi EU que es MIUI pero en su versión cogiendo la estable china que trae más cositas y bueno yo siempre digo que para tener la oficial pues siempre tengo una modificada que es custom y es la EU a mí siempre me gusta mucho la EU yo suelo llevar la beta casi siempre en mi dispositivo pero esta vez lo voy a traer en versión estable para que la gente no se coma la cabeza con tantas actualizaciones y oye como es tal oye como pongo como la verdad que sin problemas nada dicho esto lo único que tenéis que hacer cuando llegue una actualización a esta ROM es eso ¿no? meted todo el RP, la flasheáis y luego volvéis a flashear magics porque se pierde entre comillas ¿vale? entonces lo flasheáis encima y ya los módulos se respetan los que tengáis puesto así que nada chicos espero que os haya gustado este vídeo yo creo que no me he dejado absolutamente nada funciona todo perfectamente y mira que soy muy pesado toqueteándolo todo porque me pego mucho margen pensando en vosotros a la hora de que queréis utilizar XROM para cualquier sitio o cualquier situación y es totalmente funcional le voy a dar mi sello de calidad a esta ROM porque la verdad es que mola muchísimo y nada chicos espero que os haya gustado el vídeo compartidlo si hay más gente que tiene mi 9T y nada espero que os haya gustado hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!